qué tal mente youtube el tema de hoy tratará sobre si en verdad llegará a lo que es windows 11 vamos con el intro y comenzamos ahora que ha pasado mucho tiempo desde el lanzamiento de windows 10 los usuarios están esperando que microsoft muestre sus cartas en la fecha de lanzamiento de windows 11 sin embargo microsoft por otro lado parece tener un enfoque diferente sobre el lanzamiento de cualquier nuevo sistema ha habido muchos rumores y anticipaciones con respecto al concepto de microsoft windows 11 que pueden haberle dejado sin sentido sobre qué hacer con su nuevo ordenador el nuevo windows 11 llegará en el 2020 hay muchas noticias falsas y rumores sobre múltiples sitios web que afirman que la fecha de nacimiento de windows 11 es en julio del 2020 algunos de ellos incluso han compartido la fecha falsa del 29 de julio del 2020 desafortunadamente microsoft no confirma estas afirmaciones ya que no habrá ningún nuevo windows 11 sin embargo seguramente hay una nueva versión 19.546 de windows 10 de microsoft que trae un modo gráfico en calculadora para graficar ecuaciones cuál es la fecha de lanzamiento de windows 11 la respuesta más corta a esta pregunta es nunca según varios informes de datos disponibles no habrá ningún windows 11 pero en el concepto de windows 11 está siendo muy poblado los informes se revelan que microsoft no espera diseñar y desarrollar otra versión de windows que pasa con el fin de soporte de windows 10 ha habido especulaciones en las que se ha encontrado usuarios anticipándose a la fecha de lanzamiento de windows 11 al ver que la sección fin de soporte es la página web oficial de microsoft es importante saber que el fin de soporte varía de las versiones de windows 10 y no en el windows 10 completamente por ejemplo la versión actual de windows 10 versión 18 09 estuvo disponible desde noviembre de 2018 y su fin de servicio para esta versión es el mes de mayo del año 2021 habrá un windows 11 puede esperar nuevas versiones en su actual windows 10 con el tiempo pero no un windows 11 completamente nuevo es importante saber que microsoft está programado para lanzar dos actualizaciones en un año las cuales puedes obtener en el mes de abril y octubre de cada año cuál es el futuro de windows 10 según los expertos de microsoft ha estado dejando lentamente el 10 de windows y puede estar apuntando a que sea solo windows de esta manera solo habrá microsoft windows que también puede ser apropiado de acuerdo a su publicidad teniendo todo en cuenta está claro que microsoft nunca podrá considerar el concepto de windows 11 sin embargo como podría ser el diseño gráfico de este supuesto windows 11 varios diseñadores gráficos han hecho vídeos sobre lo que ellos esperan sea un windows 11 en cuanto a su interfaz gráfica acá están dos de estos vídeos un exquisito botón de inicio sobre la controversia sobre la desaparición del botón de inicio fue una gran parte del furor y el ruido sobre windows 8 se supone que microsoft puede devolverlo a las versiones de escritorio de windows 11 de una manera más refinada y mejor reestructuración radical en interfaz de usuario lo dudo al 100% windows 11 es un despliegue suave de windows 8 la palabra furor es suave microsoft intentará dañar esta actualización lo menos posible creo que no habrá cambios notables y nada agresivo una integración más profunda con el bing creo que eso es cierto microsoft sigue trabajando con bing y creo que windows 11 no será una excepción habrá muchas oportunidades en las próximas versiones de microsoft windows para integrar búsqueda en el sistema operativo una integración más profunda con azure para el almacenamiento de la nube espero que microsoft continúe presionando para usar azure para el almacenamiento de la nube microsoft por cierto puede integrar partes del sistema operativo en documentos de nube almacenamiento de archivo administración avanzada de energía esto ya se espera microsoft hizo un excelente trabajo con windows 8 y windows 8.1 con la administración de energía se espera que microsoft haga más eficiente el sistema operativo en las nubes versión en las nubes versiones de windows 8 y windows 8.1 con la administración de energía se espera que microsoft haga más eficiente el sistema operativo en las nubes versiones de windows integración de gestos mejorados será relevante si microsoft intenta añadir reconocimiento de gestos a windows 11 espero que la compañía vaya más allá de los pasos iniciales dados en windows 8.1 especialmente en la aplicación culinaria mejora de la seguridad espero que se mejoren las características de seguridad en windows 11 incluyendo el reconocimiento de huellas digitales microsoft hizo un excelente trabajo de seguridad solo 64 bits esta es una larga leyenda en los últimos 6 años hemos asumido que microsoft cambiará a un sistema exclusivamente de 64 bits dudo que esto suceda en este lanzamiento una vez más llamó su atención sobre el hecho de que no será un tema controvertido que son las aplicaciones universales de windows 11 microsoft está desarrollando operaciones especiales para aplicaciones claves como office para teléfonos tabletas de 8 pulgadas con windows 11 aplicaciones como word powerpoint mc outlock se verán y sentirán casi idénticas a sus contrapartes de escritorios pero estarán optimizadas pantalla táctil y su tamaño a través de las infraestructuras de la nube microsoft todos sus archivos serán accesibles en estos dispositivos sin importar donde fueron creados bueno esto fue todo espero que te haya gustado dale like y suscríbete para que mi canal siga creciendo así que nos vemos en el próximo video chau chau chau